Estaremos dándole protección a 80 niños, 40 de los cuales estamos recatando del vertedero de basura y otros 40 que no están en el vertedero de basura, pero que en su situación de máxima exclusión social pudiera colocarlos en el vertedero en poco tiempo. Es decir, los niños no solamente van a poder pasar el día acá, sino que van a tener su alimentación, van a tener servicio médico, aquí va a haber un personal médico destacado para la atención de los niños y las niñas, pero también van a tener actividades de carácter cultural, deportivo y de recreación. Tampoco para ir en el desarrollo integral de nuestras niñas y niños, que es el espíritu de la misión.